Tablas de fiambres y cervezas tiradas, atendidos por sus dueños, quienes reciben a sus clientes y amigos brindándoles nuevas y tradicionales recetas para llevar o deleitarse en un encantador ambiente tirolés. Avenida 4 y Paseo 129, Reservas 022 55, 36 66 31. Fin de espacio publicitario. Desde la costa del océano Atlántico, NRI 754, IFM Carilló, IFM Carilló, 104.3, 104.3. Desde este momento, abrimos el café de la radio, abierto todos los días. 104.3 megahertz, sean bienvenidos, quedan invitados a disfrutar del mejor ambiente, excelente música y todos los temas que puedan surgir en un café, o sea, todos. Conducción y producción general, Alejandro Koch, realización FM Radio Carilló, 104.3. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo van? Muy buenas tardes, aquí estamos comenzando una nueva edición del café de la radio. Hasta la hora 21 me quedo acompañándote. El final de la tarde y el principio de la noche de Carilló. Dos horas con muy buena música, por supuesto. Contándote algo de la actualidad. Algo del verano del mundo. Contándote algo de la mañana.